Déjame grabar este chocado o accidentado porque me huele que se va a accidentar con esa estupidez que lleva ahí arriba Mira, 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 viste la gente, este mundo, y dime tú como le rebasa uno a uno, luego se que cuando te rebase, ¡fum! venga y acelere Se ve viendo que va el señor, el camionetudo, mira, 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 le va a cerrar el carro, le va a cerrar Mira, ahí viene por este lado Mira, y así no sé si saque va Ay, 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 pobre hombre Bueno, señores, creo que este tipo no va a llegar A Dios que lo acompañe, donde él vaya Por ahí no va bien, no, mira, chequea, chequea, chequea Al menos pues yo sabía ¿Qué has dicho para el medio otra vez? Mira, mira, mira Ay, 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 ay Ay, qué peligro andante Vean eso, vean eso, vean, vean ¿Ese va a estrellar? La gente que va, va bajito Mira, mira, mira Miren eso El tigre está casi, casi atrayado Ahí en tono aparece A ver la carita ya Mira la carita Y para allá que va No, no, yo Motorista, cuidado con ese hombre Que ese hombre no tiene control de sí mismo Y a mí está que va Para donde nosotros vamos Entonces yo creía que iba a seguir de largo Está bueno Está bueno Él no ve sus cabales Y se detiene Y se detiene Y tú sabes, como que va a partir Ni ninguno Por suerte, mira, mira Pero el otro, el otro peor Es que anda con él Porque como tú te vas a montar con una gente Que esté embriagado Y ve a otro Claro, creo yo Que va uno No, él va solo ¿Él va solo? Ahí ve, ha salido atrás solo Sí, ya, que ha salido de atrás Que noten eso Para mí que se va Mira, mira Ay, 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 ay Mira, mira Ay, mi madre Qué humo Lleva ese verdugo